Música Esa actualización de alguna manera desde el punto de vista musical como es que se realiza para que la música de Arsenio se mantenga viva y llegue a los jóvenes también con esa fuerza Yo te diría que esos mismos arreglos, solo incorporándole algún que otro coro motivo para los metales, para hacer la música un poco más bailable que ha traído eso, que el que conoce el arreglo original lo siente fresco es tocado por músicos con otra formación Eso ha permitido también ir incorporando al repertorio temas dentro de los canones que siempre mantuvo Arsenio ya que Arsenio trabajó todos los senos de la música Estas son caña blancita de los terrenos del Goyo Me caña más buena, carcela, mire que caña Me caña más buena, carcela, mire que caña Música 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 Música